La Escuela de Artes y Oficio va a ser inaugurar este viernes la primera expo Creaciones de tu Ciudad, que es una muestra que hace la Escuela de Artes sobre las producciones y la venta de esas producciones de todos los talleres que tiene la Escuela de Artes y Oficio. La característica central de este año es que no solamente muestran las producciones 2016, sino que se invitó como una forma de volverlos a integrar a la escuela a los alumnos que durante años anteriores ya transitaron los talleres de la Escuela de Artes y Oficio. ¿Dónde se va a realizar? Se realiza aquí en la sede de la escuela, en Avenida Independencia 910, y el horario es de 17 a 21 horas. Es abierto a todo el público con venta de las producciones de los chicos. ¿Cuándo va a ser? El día viernes 15, creo que sí, el día viernes 15 de abril, y se hace en el marco también de conmemoración de la Fundación de Salta. Es una forma innovadora que tienen los chicos de hacer sus actos escolares. En vez de hacer un acto escolar, como esta es una escuela no formal, van a hacer una feria temática en conmemoración a la Fundación de Salta. ¡Gracias!